No es una distinción de oportunidad, nos estamos conociendo, hay una curva de aprendizaje ¿Quién quiere aprender? ¿Os desnudáis a hacer cosas iguales y luego preparáis buenos recueltos con salami? ¿Está chupado? Si, a lo mejor lo que Leona quiere decir de manera oblicua es que tiene algún tipo de disfunción sexual Vale, ¿quién cree que a Leona no le funciona el disqueque? Este mismo ha sacado que obsoleto para flujo de sangre insuficiente de dolor sexual masculino No me ha pasado nada de eso, ¿vale? ¿El sexo no estuvo mal? ¿No estuvo mal? Si llegó la cuarta película de Harvey Potter, no estuvo mal No digo que estuviera mal, solo digo que... No fue genial, cuando dices que no fue genial quieres decir para ninguno de los dos Porque tendremos que no fuera genial para ella Pues sí La verdad es que estábamos los dos, un poco... No sé, sacerdados de solucionación a ver, por paros horrorizantes que no son Lo único que sé es que no fue como se me que sería El sexo nunca es como Dios Será porque en tus sueños eres un caballo de cintura Lo mismo el origen número dos de la miniserie página veintidós Los garras de huesos retráctiles Si pasarais menos tiempo pensando en el sexo y más tiempo concentrándose en los cómodos Viviríamos menos momentos de cómodos ¿Por qué? No, 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 no. ¿Estás gastando una broma, pertenece? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que cambiar el otro sitio, era perfecto, tanto de pala que es nuestro pala? No, 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 no. ¿Qué quieres decir? Es verdad, lo sabrán, pero es genial. ¿De qué estás hablando? No lo sé, ni yo sí. Estoy seguro de que si nadie nos beneficie. Si eso la código morse lo has hecho para nada. Estás diciendo que león a ti tú tuvisteis un encuentro sexual decepcionante. Hace un rato el mismo Leonard dijo que no estuvo mal. Y lo que escuchas es una continuación de las burlas consiguientes. Vale, muy bien, me voy a cenar a otra parte. Puede que haya un avión con destino a las montañas. ¡Ey, espera! ¿Pero qué pasa contigo? Detecto que me he pasado de la vida. Tú no me has dado en los pies. A ver si es la punta en sí. Ahí es siempre cuerpo. Por favor, no te pares. ¿Qué les has contado? Nada de malo, solo que Anshima lo estuvo mal. ¿Maldry? ¿Diste que no estuvo mal? Sí, es una palabra como otra cualquiera. No les detrás del mismo gravedad y forma es una base. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, esta vez no, colega. Conozco los insectos. Pasé muchos años de mi infancia capturándolos con redes, metiéndolos en tarros de cristal, echándolos con alfileres y exponiéndolos sobre cartones con etiquetas de primo debajo que identificaban el género y la especie. En latín. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!